Yo quisiera decirle a la gente Cante campero y cantando te digo cuánto te quiero Por bendita de mi vida y mi ilusión Un altar llevo en mi pecho ardiente A la madre que me dio a mí el ser A esa mujer tan buena y valiente De inmaculada frente ceñida de laurel Madrecita María del Carmen Hoy te canto esta bella canción Con ella te brindo mi cariño Y lo mismo que cuando era un niño En mis labios pongo el corazón De rocío se llenan las flores Que en la noche bella beben sin cesar Y mi alma se llena de amor Cuando pienso en ella y empiezo a cantar Y la copla hecha y agolondrina Se pone a volar Y en llegando hacia mi madre se reclina Y en su brazo de azucena y clavellina Es mi alma la que se pone a soñar Un altar llevo en mi pecho ardiente A la madre que me dio a mí el ser A esa mujer tan buena y valiente De inmaculada frente ceñida de laurel Madrecita María del Carmen Hoy te canto esta bella canción Con ella te brindo mi cariño Y lo mismo que cuando era un niño En mis labios pongo el corazón Con ella te brindo mi cariño Y lo mismo que cuando era un niño En mis labios pongo el corazón En mis labios pongo el corazón